Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive Camines en llorao y yo no comprendo como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero, hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Música Música Pa' cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amores y de sufrimiento Música Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Música Y volaremos alto, donde las nubes van despacio Música Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Música Tan lento que seguro se para el tiempo Música No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste Música 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 Música